La población cusqueña fue consultada sobre los paros, huelgas, movilizaciones que vienen realizando últimamente los diferentes gremios con diversos motivos. Estos dieron a conocer su opinión en el primer día de huelga del Frente de Lucha de la región Cusco. Yo creo que está muy mal, muy mal, muy mal. ¿Desunidos? Desunidos, totalmente desunidos. El pueblo de Cusco no debería ser así, debería ser bastante unión. ¿Quiere que dé el resultado de estos paros o no? No, 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 no. Es una total desorganización, pero amigo. Si separaría que se pare todo el pueblo, no así como está una parte, la otra parte normal. ¿Esto desmerece estas huelgas? Yo creo que sí, así como están haciendo, sí. ¿Usted cree que hay unión entre los gremios o no? No, están totalmente separados, divididos están. Paro, no creo que sea eso, porque este es un manejo de tenterillos de aquellos que son enfermos políticos, ¿no? Porque cuando se hace paro, se hace paro, así como los transportistas hacemos, defendiendo lo que es los derechos del Cusco, todo, no sé. ¿Entre dirigentes? Supongo, porque usted sabe que cuando la política maneja todo, hay de todo, ¿no? Divisionismo, todo. Por algo hay ese desorden. Finalmente, una ciudadana indignada analizó este paro convocado por la Fartaj Construcción Civil y la Noroccidental. A mí me preocupa muchísimo la división que hay entre todas las organizaciones populares. A esto no nos conduce a nada. Lo que debemos forjar es una unidad, porque sin unidad no vamos a lograr nada. El gobierno se ríe porque no logramos nada. ¿Cuántas movilizaciones, cuántos pagos, cuántas huelgas se ha habido durante este año? No hemos logrado nada. ¡Gracias!